Hola, super bienvenidos un día más a mis videos, este es mi primer video del año, acá a Ginger F. Kense Y bueno, el maquillaje de hoy, como vieron en el título, es un look de All Money Makeup Así que es super pulcro, super lindo, cero cargado, cero pesado Y que tiene esa vibra así de el All Money La gente adinerada de antes Entonces sí, este es el look y si quieren ver cómo lo recreé, nada más Sigan viendo este video, si les gustó, recuerden darle un me gusta Recuerden comentarlo y compartirlo, eso me hace super bien Y también recuerden seguirme en todas mis redes sociales Ginger F15 por todas partes Y bueno, voy a poner crema hidratante Este video de hoy es sobre All Money Y esas chicas que tienen esos maquillajes super pulcros Super bonitos de antes Entonces me encantan esos outfits Y me encanta maquillar Entonces ahorita lo que estoy poniendo es una crema hidratante de Excel Ahorita me estoy arreglando porque voy para una clase de pestañas Por aquí les voy a dejar insertadas unas fotos de esos videos Acá lo que estoy agarrando es primer, en este caso es la de Ardell Que está bastante buena, me encanta el efecto Me ayuda a matificar Y bueno, ese estilo de piel lo que tenía más era como Como Este, era como más mate No se veía cargada para nada Y además de todo, este Tenían unas cejas muy bonitas, muy marcadillas Y Era más rubor que contorno Pero ok, uno le va a dar sus giros Y era una piel super pulida y pulcra Entonces yo el día de hoy Lo que voy a empezar a hacer son Mis cejas Y para eso voy a estar utilizando La pomada de Anastasia Beverly Hills En el chocolate Y voy a estar utilizando esto Que es una belleza que yo amo Que no lo había dicho en ninguna red social que lo uso Pero lo amo Que vendría siendo este Shadow Seed Que esto Aviva todas las cosas Las hace contra agua No sé, no sé Yo la amo He hecho aquí así A veces me sale como aceitito A veces me sale así como Liquidito No sé Pero bueno Igual funciona Perfectamente En cualquiera de las dos formas que sale Yo digo que está más líquido Depende como del calor No sé Y nada más Con el mismo pincel Que voy a hacer la aplicación suave Que no lo encuentro Ajá, acá Para que vaya soltando Porque estas pomadas Son bien carísimas Y a pesar de eso De lo caro que son Se secan Y ya después uno dice Pero que es que esto no sirve Lo cerré mal Hice algo mal No, no, no Son estas pomadas Así Lo que hago es Peinarlas Hacia arriba Y ahí Voy rellenando Voy a seguir la forma natural De mis cejas Y la extiendo Un poquito más Porque yo no tengo Tantos Bellitos Y lo hago así Como por atrás Y por adelante Acá Ahí ven Y ya ahora sí La peino Y aquí vamos a ir Difuminando En el frente Para que No quede Super marcado El frente No tengo miedo De difuminar De que se salga Ni nada Porque ya luego Eso con corrector Yo lo voy A Corregir Y ven Ahí ya quedó Tengo que apurarme Porque Viene mi amiga Y mis clases Son a las 2 Mi amiga viene Al mediodía Son las 11 y 25 Y mi mamá Me pidió Que le enviara Almuerzo Entonces Tengo que Al trabajo Entonces tengo que apurarme Porque mi mamá Es antes de las 12 Que tengo que Mandarle el almuerzo Y Estar Quedan Quedan súper bien Y ya luego Con esta brochita De Real Techniques Deluxe Empiezo a difuminar Empiezo a difuminar Todo el borde Voy a estar utilizando Esta base De Wet n Wild Con un poquito De la de Ruby Rose Ah Esta de Wet n Wild Es en el tono Caramel Y esta de Ruby Rose En el tono Chocolate 6 Y Me encanta Esta de Ruby Rose Y como yo quiero Un aspecto Como cero cargado Lo voy a difuminar Con Las manos Para que se caliente Y se integre Todo súper bien Con las manitas Limpias Obviamente Entonces Eso Es lo que voy a hacer Esta base En los labios Más bien Trato de cuidarlos Y lo llevo Hacia el cuello Nos Estamos poniendo Solo la cantidad Que Que pusimos Esa es la cantidad Que nos ponemos Lo difumino Súper bien En la línea Del cabello Porque para mí Eso es importante Para que No parezca Que andamos Una máscara Este corrector De Amos Para Iluminar Y corregir Tengo esta tinta Que estoy Amando Full Así Amando mal Y la voy a colocar Acá Ahorita que tengo Todos los productos En crema También También un poco En la nariz Y en la barbilla Y con los dedos De igual manera Voy a difuminarla Estoy Amando Pero loco 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 Esto es tinta Voy a hacer Baking Porque mi tipo De piel Es demasiado Grasa Y ustedes Solo Sellen Las zonas Que ustedes Les Sienten Que Necesitan Sella Ahora que tengo Esta parte Así Voy a tomar Los polvos Que yo uso De contorno Que tendrían Siendo Estos Y entonces Voy a contornear Mi frente Que es bastante amplia Vamos a contornear Para la ilusión De que No sea tan Extra gigante La verdad Es que a mi me encantan Los contornes Y voy a marcar Mucho Lo que es Mi mandíbula Acá Así Bueno Ahí yo tengo La mandíbula La nariz Porque Ajá Ya saben Que este es El look All Mono Entonces Así Y lo que me queda Así Lo llevo Como hacia la ceja Para que se vea Como un seguimiento Ahí Como que Y vamos a usar Rubor Este rojillo Con anaranjado Y lo vamos a poner Todo Desde aquí Desde aquí Hasta la 100 Hasta la 100 Porque Ajá Porque Why not Porque si Ellas manejaban Eso si Sus mejillas Bien Rojitas Y todo su maquillaje Bien Bien Pulcro Pero ustedes saben Ustedes lo adaptan A las técnicas Nuevas Que ustedes Encuentren Yo me siento Tan feliz Cada vez que hago Un video aquí Debería hacerlo Más seguido No importa La cantidad De personas Que me ven Si esto me hace feliz Debería seguir En eso Lo que voy a hacer Es usar Bastante Bastante Máscara De pestañas Eso es lo que voy a hacer En ese momento Y luego voy a pasar A los labios Yo las hago Como zig zag Debajo Para arriba Debajo Para arriba En las del frente Aquí que son Tan cortitas Y luego Me Enfoco En la base Y subo Igual en zig zag En la base Y subo Y las voy separando Porque no me gusta Que queden Como patas De araña Con sombra Café Si señores Con sombra Café Voy a empezar A delinearlos Un poquitín Más afuera De mi línea Natural Aquí en el fondo En el final En vez de seguir Mi línea Natural Hago un poquito Más para adentro Ahí ven Vean la diferencia De forma De labio Que me hace Y solo Adentro De lo que es Mi línea Natural Y un poquito Más afuera Y relleno Un poquito Es así Rosadito Vean que hermoso Y lo Aplico En el centro La base De Ruby Rose Este Glass Y la tinta Lo encuentran En Diva CR Entonces vean Son holográficos No sé Si los verán Por ahí Que son holográficos Pero voy a usar El blanco Porque el blanco Es mi top O sea Esto es loco Esto es hermoso Esto es hermoso Entonces voy a venir Con areticos El pelito arregladito Dando una vibe De all money Make up Bien fashion A ver Ok Olvidamos sellar Olvidamos sellar Y olvidé comentarles Tónico de rosa Sucede Y no lo grabé Para el principio La piel limpia Cuando yo me senté aquí Ya me había puesto El tónico de rosa Pero así Voy a sellar todo Ya vuelvo Ahora sí Sí Como que todo El old fashion vibes Ven así Estas son las hoops Que les decía Estas son las headbands Que están Super on top On point On flick Vean De mis clases Y les prometo Que vivo Restregándome Y siempre me encuentro Más restos De pintura Whatever Anyways Como quieran Rita me cancelan Por mi Por mi Spanish Y bueno Este vendría siendo El look All fashion money Sabe Una enagua blanquita De paletones Unas year force Que diga Una faldita De paletones Blanca Unas year force Medias altas Un bolsito Chiquitito Blanco Super aesthetic Y estamos dando Toda la vibe De all money Fashion Total look Pero sí Daría el vibe Super fuerte Y bueno Este ya viene siendo El maquillaje Me encantó Y siento que Para este maquillaje Es importante Usar las pestañas Naturales Así tengan Un poquito O De igual manera Deberían Deberían De usar Pestañitas Postizas De grupito De estas Así Que 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 las puedan Poner así En las Esquinitas Exteriores Para alargar Apenas Un poquito La mirada Y no Como ponerse Como una Pestaña Postiza Como tal Porque Como que Se viene siendo El vibe Como De aquellos Tiempos Para mí Que no tengo Muchas pestañas Siento que El look Queda bastante Bien Se hace ver Uno así Como Bonito Como Deseable Entonces Sí Bueno Este fue El look Espero que Tenga Una linda Semana Que Estén Trabajando Para cumplir Sus sueños Que Dios Los bendiga Muchos No se olviden De orar De tomar agua Y hacer ejercicio Ustedes saben Que yo hago ejercicio Si no saben Síganme por Instagram Porque que falta De respeto Que no Me sigan Por allá Y que no Me sigan Por TikTok Ginger F15 Por todos lados Besitos